El Museo Interactivo Mirador, que sabemos es un punto neurálgico de las actividades durante las vacaciones de invierno. Miles de niños y niñas de todo el país visitan este museo durante las últimas semanas, que sabemos que las condiciones climáticas nos han afectado de manera más extrema. Hacemos el llamado a todos los padres, madres, apoderados, apoderadas, tutores, tutoras de niños pequeños o jóvenes. Siempre recordar que aunque estén en vacaciones hay que seguir con las medidas preventivas. Estamos hoy día aquí con un objetivo muy importante para todos nosotros y eso es que en el contexto de las vacaciones de invierno queríamos dar algunos consejos a los padres, madres y cuidadores de pequeños en este periodo, porque las vacaciones nos llaman a descansar y eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que descansar sin por eso descuidarnos de algunas medidas de protección que siguen siendo muy importantes. Porque las vacaciones de invierno son un espacio para inspirarse, para compartir en familia, para distraerse y el MIM no solo te distrae sino que te conecta con otras cosas que en el día a día a veces se nos olvida y son tan sencillas como el arte, la naturaleza, la tecnología y cosas que están en el aire. Ven al MIM en tus vacaciones de invierno para disfrutar un gran momento de inspiración. Esto tiene que ver muchísimo con algo que presentamos la semana pasada desde el sector educación. ¿Sabían ustedes que Chile es el país líder en la región en pensamiento creativo? Bueno, este tipo de espacios nos ayudan a desarrollar no solo el pensamiento creativo sino que también la imaginación, el pensamiento crítico, el amor por la ciencia y creemos que es muy importante que podamos aprovechar entonces este y muchos otros espacios que hay dedicados a la ciencia, al arte, a la cultura a lo largo y ancho de nuestro país. ¡Los esperamos! ¡Muchos! 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 Gracias por ver el video.